Y hola gente de YouTube, espero que estén bastante, pero bastante bien Aquí en este nuevo video te muestro la fecha de llegada de la recarga doble de diamantes Vía PowerStory, así que si te interesa, quédate, quédate, comenzamos Y también todos los domingos estamos haciendo un sorteo de una tarjeta semanal de 500 diamantes Como participas, suscríbete al canal, comparte este video con todos tus amigos en tus redes sociales Comenta tu idea acá abajo en la caja de comentar si estarías participando Y también por ahí estaría el muro de salud, si tú quieres aparecer en el muro de salud Suscríbete, activa esa campanita, deja tu like y comenta, salúdame, válido para los 20 primeros en comentar Estamos subiendo videos de Free Fire todos los días Ahora sí, continuando con el video en la región de Brasil, ya llegó hoy día, hoy día 18 La recarga doble de diamantes, fue gente por la página que ellos recargan en la región de Brasil Pero gente, eso ya nos da una idea de cuando estaría llegando la recarga dobles aquí a la región de Latam Normalmente cuando llega un día ya a la región de Brasil Aquí en la región de Latam estaría llegando 1, 2, hasta 3 días después Quiere decir gente que estaría llegando ya el día 19, 20 o 21 Estaría comenzando aquí en la región de Latam Y ya estaría finalizando el día 31 de marzo Y pues gente, todo este evento de recarga doble de diamantes estaría vía Power Store Estaría gente con el banner de la nueva incubadora de las M4-1 El día de ayer Garena Free Fire quitó la incubadora actual Y pues actualmente hasta ahora que estoy grabando este video Pues hoy día 18 todavía no regresa la incubadora Quizás regrese hoy día a las 10 o si no ya para el día de mañana Y también gente cuando llega la nueva incubadora Quiere decir que 1 hasta 2 días después Garena Free Fire implementa la recarga doble de diamantes aquí en la Power Store Así que gente estar atentos aquí al canal por la pestaña de comunidad Cuando ya llegue de forma oficial estaré subiendo una publicación Yo siempre te recomiendo que recargas vía Power Store Que es una página 100% oficial de Garena Free Fire Quizás si tú recargas por otras páginas puede que te estafen Así que gente cuando recargas vía Power Store Cuando llegue este evento doble de recarga de diamantes Pues gente siempre la página se satura Ya que muchísimas personas recargan Si tú recargas vía Power Store y no te llegan tus diamantes Y el dinero ya te cobraron Pues gente tan solo tienes que esperar de 48 a 72 horas Para que te reembolsen el dinero o los diamantes Así que ya saben gente si tú tenías planeado recargar hoy día Yo te recomiendo que te esperes hasta un par de días El 20, 21 hasta el 23 Quizás ya esté comenzando esta recarga dobles aquí en la región de Latam Para que así puedas obtener muchos más diamantes por el precio habitual Cualquier nuevo cambio o nuevos detalles se los informa aquí en el canal Si eres nuevo por aquí suscríbete, activa esa campanita, deja tu like Yo con esto me despido nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete!